Durante los años peronistas, Scalabrini se encarga de la mensura de unas tierras expropiadas en Gualeguaychú para ser entregadas a colonos. Luego de rechazar la dirección de los ferrocarriles, se vuelca la actividad privada para asegurar su economía personal. Su apoyo al peronismo se enfría por el ingreso del país a las Naciones Unidas, que ve como una claudicación ante el nuevo imperialismo estadounidense. Pero nada dice públicamente, para no dar margen a los opositores. Luego del golpe de Estado de 1955, Scalabrini regresa a la escritura para defender la industria nacional frente al embate de los economistas liberales. En 1958, apoya la candidatura a presidente del desarrollista Arturo Frondizi, con el fin de preservar la economía nacional. Su adhesión se mantiene hasta que Frondizi firma contratos petroleros con empresas extranjeras. Por su parte, Perón considera a Scalabrini parte fundamental de su movimiento y le pide que convoque a los intelectuales para luchar por las conquistas sociales. Pero el escritor se está quedando sin fuerzas. Arrastra años de problemas pulmonares y el cáncer lo vence el 30 de mayo de 1959, a los 61 años.